este es el PSP que básicamente estoy vendiendo como pueden ver con el reflejo la pantalla de la carcasa frontal no tiene golpes ni siquiera tiene rayones debido a que yo se la cambié por una nueva si lo vemos más a fondo pueden ver que no tiene golpes por ningún lado esta carcasa de atrás tiene un poco rayada la parte del circulito pero lo que importa es la frontal que está en perfecto estado y como se puede apreciar no tiene golpes por ningún lado le daré su tapa para el UMD si usted es de los que le gusta utilizar eso sin embargo el viene con una memoria de 4 GB suficiente para meter varios juegos ya a la hora de probarlo para mirar que funciona lo destapamos lo prendemos ahí prendió lo más que ver tiene un un tema de guardar muy bueno en este momento le queda todavía 1 GB de memoria en la tarjeta y tiene varios juegos instalados vamos a probar uno de estos si usted tiene un default yo obviamente entrego estos con los juegos que tengo ya es a gusto de cada cual miremos este Medieval un poco el PC funcionando perfecto ya 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 Aquí nos metemos al juego Vamos pues el idioma, acá el español Como puede ver funciona cargar los juegos perfectamente y a buena velocidad Obviamente a este aparato se le puede cambiar la frecuencia del reloj Pero no es muy recomendable por el cuento de la batería Pero con la configuración que tiene se puede jugar perfectamente Cargamos una partida para el aparato en acción Ahí pues aceptamos para cargar Ya cargó Después ahí vemos los diferentes botones Adelante, abajo, a los lados Y pues funciona obviamente con este también, funciona perfecto Y pues obviamente los botones Ya pues hoy este depende del juego pero son suavecitos, no tienen muchos problemas Eso pues en cuanto a la configuración Y pues pueden ver que funciona perfectamente Vamos al inicio Obviamente ya pues el wifi funciona Yo lo tengo configurado con mi red inalámbrica Pero pues ya sería cuestión de que cada uno lo pruebe Bueno ahora vamos a poner el wifi Aquí le voy a ingresar la dirección de Google Obviamente pues eso ya depende de la configuración inalámbrica que tengan Yo lo configuro pues con la mía Ahí como pueden pues ver Si pues si la conexión inalámbrica viene y navega en internet y todo Ya eso sería pues como lo último para probar Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!